Comunidad del barrio Jerusalén se unió en esfuerzo y junto a la policía comunitaria realizaron actividades conjuntas con las que recuperaron el espacio de la cancha polideportiva del sector, el cual venía siendo afectado ante la presencia de habitantes de calle esta zona. Nosotros la verdad hemos pedido a gritos que este espacio sea recuperado ya que los niños e incluso los adultos no podemos espastar mucho por el territorio porque aquí se presentan muchas cosas. La verdad pues esto esperamos que la comunidad también sea persona del sitio y que la comunidad también apoye. Esta jornada de limpieza y embellecimiento a este importante espacio público se logró junto para que vuelva a ser de los niños, jóvenes y adultos para la práctica del deporte y actividades de recreación. Se realizó el día 18 de agosto un encuentro comunitario con el fin de escuchar las problemáticas de la comunidad del barrio Jerusalén, donde asistieron diferentes autoridades político-administrativas con el fin de generar unos compromisos. Y hoy estamos acá en el sector de la polideportiva rescatando estos sectores recreativos para los niños, niñas y adolescentes de ese sector, con el fin de utilizarlos para lo que es hacer el deporte, realizar diferentes actividades con la comunidad, con el fin de fortalecer esos lazos entre la comunidad, las autoridades y por supuesto la Policía Nacional abocando lo que es el trinomio de la seguridad. Una jornada que sirvió de integración y apoyo a las comunidades para lograr mejorar el entorno de este sector de la Comuna 3.